Nosotros en todo el país hemos expresado el apoyo a la voluntad del Gobierno Nacional de Estatizar Vicentín y nos parece que todos los argentinos, y vamos donde nos toque vivir, tenemos que interesarnos en este tema, sobre todo en este momento tan particular de la pandemia, de sus consecuencias en todo el mundo, en lo que tiene que ver con la provisión de alimentos y con lo que va a pasar en el futuro del planeta en función de los países que puedan producir y que puedan alimentar a su gente primero y vender incluso, comercializar productos hacia otros países. Vicentín es una de las empresas más importantes de la Argentina, es una gran comercializadora y es una empresa que nos debe a todos los argentinos a través del Banco Nación, entre otras cosas, 18 mil millones de pesos. En consecuencia, lo que pase con esta empresa que tiene una enorme importancia celeste en lo que tiene que ver con el establecimiento, la fijación de precios de mercado de un conjunto de productos como, por ejemplo, la harina, aceite, determinados cereales, es muy importante, no es un problema solo de los santafesinos o de los trabajadores y productores de esa empresa, sino que es un problema de todos los argentinos porque esta empresa puede ser la nave insignia del Estado argentino en materia de producción de alimentos y de soberanía alimentaria. En consecuencia, estamos en todo el país primero instalando este tema, procurando conocerlo, interesándonos en esto y procurando que nuestra gente lo haga también y tomando una postura muy clara a favor de esto. Más allá de las vías que hay, de los dispositivos para lograrlo, nos parece fundamental que el Estado argentino sea parte de la conducción de esta empresa que primero, lo primero que hay que remarcar es que ha sido objeto de una enorme estafa por parte del gobierno, de los empresarios, por supuesto, y seguramente en convivencia con el gobierno y con funcionarios de Mauricio Macri, especialmente funcionarios del Banco Nación, y en segundo lugar, debatir el futuro de esa empresa porque tiene que ver con trabajadores, con productores y con la alimentación de los argentinos.